Buenos días, soy Daniela Álvarez y a continuación les presentaré el seminario de sarcoma uterino. El término sarcoma hace referencia a aquellos tumores malignos que se originan en las células del tejido conectivo, por lo que pueden encontrarse en cualquier parte de nuestro cuerpo existiendo más de 150 tipos diferentes. Los sarcomas uterinos son un grupo de patología oncológica poco frecuente originada a partir del tejido conectivo uterino y según cuál sea su histología de origen se clasifican en aquellos que derivan del miometrio, llamados leyomiosarcoma, que son el tipo más frecuente en la actualidad, el sarcoma del estroma endometrial y los sarcoma endometrial indiferenciado que provienen del estroma del endometrio y el adenosarcoma que tiene un origen mixto conformado por mesenquima y endometrio. Es importante aclarar que antiguamente el carcinosarcoma se consideraba dentro de este grupo y daba cuenta al 50% de los casos de sarcomuterino. Sin embargo, actualmente se considera dentro del grupo los cáncer de endometrio tipo 2 porque deriva de células neoplásicas monoclonales, lo cual es más característico de las neoplasias de origen epitelial que es tromal, sufriendo posteriormente una transición epitelio-mesentimática, por lo cual se excluirá de esta presentación. Estos tumores, como mencioné, son poco frecuentes y son considerados globalmente de mal pronóstico. Respecto a su epidemiología, dan cuenta al 1% los cánceres ginecológicos y del 3 al 7% de los cánceres uterinos y su baja frecuencia explica en parte la falta de conocimiento sobre sus factores de riesgo y la falta de consenso sobre su óptimo tratamiento. El riesgo de encontrar un sarcomuterino en una histerectomía inducada por una presunta patología benigna es de una de cada 500 cirugías. Sobre los factores de riesgo, lo que se conoce es que la edad promedio del diagnóstico son los 60 años, siendo el caso más precoz reportado en la literatura a los 20 años. La raza negra tiene una incidencia dos veces mayor de leyomíosarcoma, pero no se ha encontrado diferencias significativas respecto a los otros tipos de sarcoma. El uso por cinco años o más de tamoxifeno aumenta tres veces el riesgo relativo, pero con un riesgo absoluto que es discreto y el antecedente de radiación pélvica se asocia a mayor riesgo de desarrollar sarcoma, asociación que estaba establecida con mayor poder para el carcinosarcoma. El diagnóstico usar como uterino con mayor frecuencia es realizado durante el estudio histológico de una pieza operatoria, dado que su planteamiento diagnóstico preoperatorio requiere un alto índice de sospecha. En alguna serie, hasta el 65% de los sarcomas han sido preoperatoriamente catalogados como lesiones benignas del útero. Clásicamente se escribe que se pueden manifestar como un sangrado de la posmenopausia o sangrado uterino anormal, con una masa pélvica palpable y o una sensación de presión o dolor pélvico, dado que el crecimiento exofítico hacia la cavidad puede desencadenar calambres o sensación de pujo por los intentos frustros del miometrio de expulsar el contenido. O también, menos frecuentemente, pueden ser asintomáticos. También se pueden presentar como un flujo genital de mal olor. Como se puede apreciar, los síntomas clínicos remedan a aquellos presentados en mujeres con miomas, por lo que la distinción entre ambos puede ser realmente difícil. ¿Cómo podemos orientar entonces este diagnóstico diferencial? Antiguamente, la histerectomía era el tratamiento de regla para el manejo de los miomas, por lo que si realmente se trataba de usar comas, te podías ser identificado en el estudio histológico de la pieza operatoria. Pero actualmente, los miomas cuentan con una amplia variedad de tratamientos conservadores, que no proporcionan un diagnóstico anatomopatológico. Por lo cual, el ginecólogo general debe estar razonablemente seguro de que se está enfrentando un tumor presuntamente benigno. Si comparamos los factores de riesgo de mioma versus sarcoma, los miomas, por presentar receptores hormonales, se dice que clásicamente se van a presentar en mujeres en edad reproductiva y que suelen disminuir o estabilizar su tamaño luego de la menopausia. Mientras que el sarcoma suele presentarse en mujeres posmenopáusicas, pero también puede presentarse a una edad más precoz, por lo que el primer mensaje es que la edad temprana no excluye el diagnóstico de un sarcoma. Siempre debemos estar atentos a aquellos tumores del útero que aparecen o aumentan de tamaño en el contexto de una baja concentración hormonal. Y en las pacientes que están utilizando terapia de reemplazo hormonal, si bien esto puede generar un discreto aumento de un mioma preexistente, nunca va a provocar la aparición de un nuevo mioma. La raza no sirve para el diagnóstico diferencial, dando que la raza negra en ambos casos se asocia como factor de riesgo, mientras que el uso de tamoxifeno y radioterapia de pelvis son factores de riesgo exclusivos para el sarcoma, no asociado así al desarrollo de nuevos miomas. Tradicionalmente se decía que un tumor de rápido crecimiento era sugerente de malignidad en cualquier grupo etario. Sin embargo, existen estudios que han comparado la incidencia de sarcomas en pacientes que presuntamente tenían un mioma e incluso en aquellos que tenían una velocidad de crecimiento menor, la incidencia fue similar. Es decir, una velocidad de crecimiento baja, entre comillas, no permite descartar con seguridad la presencia de una entidad maligna. Con respecto a las imágenes, si bien no existe ninguna imagen que categóricamente pueda diferenciar entre un tumor benigno versus maligno, el mejor enfoque demostrado hasta la fecha del uso de la ecografía transvaginal seguía una resonancia en caso de sospecha. La ecografía transvaginal es el primer examen a solicitar frente a la sospecha de patología uterina, en la cual sería sugerente la presencia de un tumor heterogéneo de cogenicidad mixta con áreas hipogénicas centrales que representarían las zonas de necrosis y que tenga baja resistencia al doppler color con un pic sistólico elevado y una distribución irregular o aberrante de vaso sanguíneo. Ante la sospecha, la resonancia magnética de pelvis del examen de elección tiene una especificidad entre un 93 y un 100% y un valor predictivo positivo que varía entre un 53 a un 100%. Y luego de la resonancia magnética de pelvis o de forma concomitante, se debe realizar de regla un TAC de tórax en todas estas pacientes sospechosas dada su elevada proporción a generar metástasis hematógenas siendo el principal órgano afectado el pulmón. El TAC de abdomen y pelvis no tiene utilidad para diferenciar entre un tumor benigno o maligno uterino y el PET-CT puede generar resultados confusos dado que los miomas también pueden generar un aumento de captación. Respecto a la biopsia endometrio, en sarcomas derivado el estroma endometrial tendría una sensibilidad de un 60 a un 70%, sin embargo, su rendimiento en el leyo mío sarcoma por su ubicación es extremadamente bajo, de tan solo un 30 a un 38%, rendimiento que sería similar entre el PIPEL y el leyo grado uterino según algunos estudios. Respecto a los marcadores tumorales, si bien el CA-125 puede elevarse en tumores metastásicos tal como ocurre en el cáncer de endometrio, no constituye una herramienta fundamental dentro de la sospecha diagnóstica y no existe evidencia que sustente su uso. Para la etapificación se utiliza la FIGO 2009, es una etapificación que es quirúrgica y que tiene variaciones según el tipo histológico y es considerado uno de los factores pronósticos más importantes. Para los leyo mío sarcoma y los sarcomas del estroma endometrial, se define como etapa 1 como aquellos tumores que están limitados al útero y se dividen 1A cuando el tamaño tumoral es menor o igual a 5 centímetros y 1B cuando el tamaño tumoral es mayor a 5 centímetros. La etapa 2 son aquellos tumores que se extienden más allá del útero pero que están limitados a la pelvis, donde el 2A se referencia al compromiso anexo y 2B al compromiso de otros tejidos de la pelvis. La etapa 3 es un tumor que invade la cavidad abdominal sin considerar aquellos que solo protruyen en esta y se clasifican 3A cuando es un sitio, 3B cuando es más de un sitio y 3C cuando hay compromiso de ganglios pélvicos o paraórticos. La etapa 4A es cuando existe una invasión ya sea la vejiga y o recto y la 4B es la metástasis a distancia. Ahora, la etapificación del adenosarcoma se diferencia solamente en la etapa 1 donde en vez de hacer referencia al tamaño del tumor se considera la invasión del miometrio. Es así como tenemos en la etapa 1A tumores que están limitados al endometrio y o endocérvix sin compromiso al miometrio. En la etapa 1B un tumor que invade un 50% o menos del miometrio y en la etapa 1C cuando ya la invasión supera el 50%. Ahora, hablando un poco más en específico de cada tipo de sarcoma, vamos a comenzar con el leyo mio sarcoma que es el más frecuente. Como dijimos, la promedio del diagnóstico son los 56 años. Menos del 15% de los casos se presentan en pacientes menores de 40 años. Lo típico es que sea un tumor único de gran tamaño, en promedio 10 centímetros, de consistencia blanda, con áreas de necrosis y hemorragia que puede protruir hacia la cavidad uterina pero proviene del miometrio. Al momento del diagnóstico, el 60% están en etapa 1, un 15% están en etapa 2 o 3 y un 20% se encuentran en etapa 4. Y el lugar más frecuente haciendo metastasis es el pulmón con una baja incidencia a compromiso de los anexos y o ganglios que es alrededor de un 3 a un 9%. Los hallazgos histológicos más relevantes son la presencia de una marcada típica nuclear, un alto índice mitótico y áreas de necrosis de coagulación que son características las que en su conjunto se conocen como criterios de Stanford y a mayor severidad de estos hallazgos el comportamiento tumoral va a ser más agresivo. Existen otros elementos que son comunes de encontrar pero que por sí solos no son diagnósticos como la hipercelularidad y los bordes infiltrantes cuyo análisis requiere del análisis histológico del útero en su totalidad. Es importante mencionar que la biopsia rápida tiene un mal rendimiento para excluir un leyomíosarcoma con una alta tasa de falsos negativos porque requiere el análisis de múltiples cortes histológicos para su detección por lo que solo la biopsia diferida puede entregar un diagnóstico de certeza. Respecto a su biología molecular usualmente expresan marcadores clásicos de músculo liso también expresan CD10 en algunas ocasiones el cual tradicionalmente es considerado un marcador de estroma endometrial y también pueden expresar queratina que es un marcador de estirpe epitelial. La expresión de receptores hormonales es variable como podemos ver en la diapositiva. Para diferenciarlo a los tumores benignos se ha considerado que hoy en día es de utilidad la expresión del KI-67 que sería mayor en el leyomíosarcoma y la sobreexpresión de P16 también sería un marcador útil para diferenciar tumores benignos versus malignos del músculo liso. Respecto al tratamiento el tratamiento consiste en realizar una histerectomía total con citoreducción en caso de evidencia de enfermedad extrauterina y con respecto a la anexectomía hasta la fecha no existe evidencia clara que demuestre que su ejecución genera un impacto en la sobrevía global por lo que la recomendación actual es que los ovarios podrían preservarse en mujeres premenopáusicas con un tumor confinado al útero. Las metástasis del infonodo están presentes en un 6 o un 11% de los casos donde en caso de estar positivo la sobrevía libre enfermedad a 5 años se reduce a un 64% hasta un 26%. Sin embargo debido a la baja incidencia de compromiso la recomendación es realizar una linfa enectomía cuando existe sospecha de compromiso ganglionar o ante evidencia de enfermedad extrauterina. En caso de que el diagnóstico se obtenga luego de una cirugía realizada por un presunto tumor benigno siempre se recomienda hacer un TAC-TAC para evaluar la presencia de metástasis y la reintervención dependerá de la cirugía que se efectúe en primera instancia. Siendo recomendada por ejemplo un caso de miomectomía histerectomía subtotales o morcelación mientras que es cuestionado cuando la primera cirugía fue una histerectomía total por el beneficio controversial que tiene la anexectomía. Ninguna forma de terapia adyuvante ha demostrado aumentar la sobrevida en pacientes en etapa 1 o 2 existe evidencia de que el tratamiento adyuvante no aportaría beneficio en términos de sobrevida global ni libre de enfermedad en comparación al seguimiento. Por el contrario los pacientes en etapa 3-4 que tienen un elevado riesgo de recurrencia luego de la cirugía se les ofrece continuar el manejo con quimioterapia pese a que no ha sido establecido a cabalidad si esto realmente incrementa la sobrevida. Dentro de las opciones se cuenta con el uso de doxorubicina, docetaxelmas, gencitadina y fosfamida que tienen una tasa de respuesta entre un 17 a un 36%. En caso de receptores hormonales positivos se podría plantear el uso de hormonoterapia con letrosol y actualmente está en investigación el uso de tratamientos biológicos. Respecto al pronóstico el riesgo global de recurrencia es de un 53 a un 71% de los cuales el 40% se localizan en el pulmón y un 13% en la pelvis. Los factores de recurrencia son principalmente la morcelación la cual puede reducir la sobrevida libre de progresión a 5 años desde un 84% hasta un 55% el derrame tumoral y un alto índice mitótico. Se trata de una patología que tiene un mal pronóstico independiente de su etapa y dentro de los factores que más deterioran el pronóstico son el alto grado tumoral, la etapa en la cual se encuentra la patología el tamaño tumoral el alto índice mitótico los marcadores moleculares específicos que tiene el tumor y que la paciente tenga una edad avanzada. Y esos factores pueden generar grados variables de agresividad. En los últimos años se ha demostrado que algunos factores que predicen un comportamiento más agresivo son aquellos tumores de más de 10 centímetros con un alto índice mitótico con una expresión de un CAI 67 mayor a un 10% y que el marcador BCL2 se encuentre negativo. Ahora, los sarcomas del estroma endometrial. Edad promedio al diagnóstico son los 50 años pero en aquellos de bajo grado la mitad pueden estar en pacientes premenopáusica y también en los de bajo grado hasta el 25% de las pacientes pueden ser asintomáticas. No tienen una apariencia específica en la ecografía pueden manifestarse como una masa endometrial heterogénea hipocogénica que muestra grados variables de compromiso miometrial. Los sarcomas originados del estroma endometrial se clasifican en tres subtipos según sus características histológicas. Tenemos el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado el cual está conformado por células uniformes que derivan de la proliferación del estroma y que característicamente forman proyecciones digitiformes que invaden el miometrio los vasos limpáticos y o sanguíneos y que a diferencia de los demás subtipos tiene un mínimo pleomorfismo atipia nuclear leve la necrosis rara tiene un número bajo de figuras mitóticas por lo que se considera que es de bajo potencial metastásico siendo uno de los sarcomas con mejor pronóstico sin embargo de todas maneras un tercio ya tiene compromiso en los anexos cuando se llega a pesquisar para hacer el diagnóstico diferencial con su contraparte benigna que es el nóulo del estroma endometrial se requiere el análisis del útero en su totalidad es decir se debe efectuar una histerectomía para poder analizar si existe una invasión del miometrio y los bordes de la pieza en su totalidad respecto a la biología molecular hay que destacar que gran parte de los sarcomas de bajo grado tienen receptores hormonales positivos y además se caracterizan por tener un C10 positivo intenso la gran parte de estos tumores están asociados a traslocaciones cromosómicas que en el caso del sarcoma bajo grado las más frecuentes son las traslocaciones 7-17 y 15-21 lo que contribuirá a su diagnóstico diferencial con los sarcomas de estroma endometrial de alto grado respecto a su tratamiento quirúrgico la tapificación consiste en una histerectomía total con salpingoforectomía bilateral siendo esto último crucial porque un tercio tienen compromiso los ovarios al momento del diagnóstico y por la alta frecuencia con la cual manifiestan receptores hormonales se han determinado en los estudios que la preservación de los ovarios incrementa significativamente el riesgo de recurrencia a 5 años que puede llegar a ser tan alto como un 27 hasta un 87% si es que se preservaran los ovarios sin que esto tenga un impacto en la sobrevía global la linfa enectomía es controversial el compromiso de los ganglios está presente en un 7% de los casos y si bien otorga un peor pronóstico la linfa enectomía rutina no ha demostrado mejorar la sobrevida por lo que se recomienda hacerlo ante sospecha compromiso o cuando existe evidencia de enfermedad extrauterina sobre el tratamiento adyuvante en la etapa 1 la recomendación más común es el seguimiento dado su buen pronóstico cuando la cirugía es el único tratamiento pero existen grupos de expertos que prefieren indicar hormonoterapia en ausencia de estudios prospectivos se consideran que ambos enfoques están aceptados en la etapa 2 3 y 4 existe evidencia limitada y que es retrospectiva sobre el rol de la terapia adyuvante sin embargo por su mayor riesgo de recurrencia se prefiere el uso de tratamiento hormonal por sobre el seguimiento existen estudios que han planteado asociar la hormonoterapia con radioterapia para lograr un mayor control loco regional de la enfermedad sin embargo los resultados hasta la fecha siguen siendo contradictorios con respecto al pronóstico se estima que un 30% van a recurrir siendo el lugar más frecuente de recurrencia en la cavidad abdominopélvica la etapa es el factor pronóstico más importante a 5 años plazo la sobrevía global de pacientes en etapa 1 y 2 puede ser un 90% versus las etapas 3-4 que es de tan solo un 50% los sarcomas de estroma endometrial de alto grado a diferencia de los anteriores se caracterizan por tener un crecimiento destructivo sin formación de proyecciones digitiformes en estos casos existe una invasión extensa al midometrio con infiltrado linfovascular con áreas importantes de necrosis un alto índice mitótico y una gran atipa nuclear y todo ello deriva en que tenga generalmente enfermedad extrauterina al momento del diagnóstico que las recurrencias sean más frecuentes y generalmente se presenten en un periodo menor un año teniendo un pronóstico intermedio entre el sarcoma estroma endometrial de bajo grado e el indiferenciado respecto a los marcadores moleculares no tiene receptores hormonales ni tampoco expresa CD10 va a expresar otros tipos de marcadores como la ciclina D1 BECOR y CKID y se asocia a las traslocaciones cromosómicas 1017 y 2213 el indiferenciado se caracteriza como su nombre lo dice porque en el estudio histológico no se distingue ninguna característica del estroma endometrial del cual se origina y es el de peor pronóstico dentro de este grupo la expresión de receptores hormonales y de C10 es variable y puede manifestar ciclina D1 pero cuando esta es positiva el C10 también lo será y así se diferencia del sarcoma estroma endometrial de alto grado respecto al tratamiento el pilar también es la cirugía realizando una histerectomía total más soft en la etapa 1 se puede plantear el seguimiento o la terapia adyuvante mientras que en la etapa 2, 3 y 4 la recomendación es continuar el manejo con radioquimioterapia y esto se hace por su elevado riesgo de recurrencia pese a que no esté claro si realmente tiene un impacto en la sobrevida respecto al indiferenciado que es el de peor pronóstico se considera que la recurrencia local iba a distancia se va a producir en la totalidad de los casos el factor más determinante en la sobrevida es la invasión vascular y es un tipo de cáncer que es altamente letal donde gran parte de los afectados puede fallecer incluso a los dos años plazo para finalizar tenemos el adenosarcoma que da cuenta un 5 o un 10% de los casos de sarcomas guterinos este es un tumor que está conformado por un epiterio glandular no neoplásico asociado a un componente estromal maligno es considerado una neoplasia de bajo potencial maligno y de buen pronóstico un 30% puede encontrarse en pacientes adolescentes o adultas jóvenes y el 60% son etapa 1 al momento el diagnóstico con una sobrevía global mayor a un 80% la gran mayoría se origina en a partir de del endometrio pero existe un 5 a 10% que pueden venir del endocérvix o incluso de tejido mileriano extrauterino su clínica se manifiesta al igual que los demás tipos de sarcoma suele ser una masa polipoía heterogénea en las imágenes que en promedio miden 5 centímetros pero pueden alcanzar un gran tamaño que típicamente distiende y ocupa la cavidad endometrial con múltiples sectos y áreas quísticas dentro de la histología lo más importante es mencionar que existe un sum grupo que se le denomina con sobrecrecimiento sarcomatoso que es un término que hace referencia a aquellos tumores en los cuales el componente sarcomatoso conforma más de un 25% del tumor y estos generalmente además son de alto grado histológico estos tendrán una mayor invasión miometrial tienen mayor riesgo de recurrencia y tienen una mayor mortalidad y según los estudios pueden encontrarse en un 80 o un 54% de todos los adenosarcoma tendrán marcadores de proliferación intensamente positivo mientras que los marcadores de diferenciación celular tendrán una expresión menor respecto al tratamiento de la adenosarcoma el pilar es la histerectomía total con anexectomía bilateral se considera que la linfa de anectomía no es necesaria porque el compromiso ganglional es raro y el rol de la quimioterapia radioterapia y hormonoterapia no está claro actualmente respecto a las recurrencias las recurrencias vaginales y o pélvicas a 5 años son aproximadamente un 30% lo cual va a ocurrir de manera casi exclusiva en aquellos adenosarcomas que impadan el miometrio o en los que tienen sobrecrecimiento sarcomatoso y las metástasis a distancia son aproximadamente un 5% y que casi siempre se den a tumores de componente sarcomatoso puro además de los elementos ya mencionados otros elementos de mal pronóstico son la edad avanzada la invasión linfovascular y la presencia de elementos heterólogos en el tumor que ocurren un 10 a un 15% de los casos entonces los mensajes finales que siempre que nos enfrentemos a un tumor uterino tener en consideración qué elementos nos pueden orientar en el diagnóstico diferencial entre un presunto mioma versus un sarcoma poniendo especial atención en las pacientes mayores de 40 años o en aquellos tumores que aparecen o crecen en un contexto de baja concentración hormonal estar atento a los hallazgos de la ecografía ginecológica y cuando existe un tumor heterogéneo mal definido o con alteración del Doppler ante la duda siempre es mejor complementar el estudio siendo elección la resonancia de pelvis y buscar metástasis en un tag de tórax el fundamento del tratamiento de los sarcomas es la cirugía realizando una histerectomía total más soft y linfadenectomía en caso de que exista compromiso canglionar o evidencia de enfermedad extrauterina y lamentablemente hasta la fecha la evidencia escasa sobre el dolor de su terapia adyuvante por su atención muchas gracias gracias